¿A quién elige? A la Nayeli Ok Se va la Nayeli Ah, sí Ok Vamos Con otra pareja de hombres Vamos A llamar Es que es lo mismo Solo que si vos leíste mujer A la próxima leí a mujer Aunque pase ya o después Vaya Vamos con hombres Tenemos cuantos hombres Tres por lado y tres chicas por lado Y con el capitán cuatro Sí Vamos con hombres Ok Vamos A pasar hasta acá Al mexicano Y a sapo Sapo alentado El otro es sapo inflado A vos te dijeron desquiciado Pero yo te digo inflado Ok Turno de Paterno A uno lo conoce Y le ha hecho paros Va que sí Casey A uno lo conoce Y le ha hecho paros O sea al sapo Ah vaya Como están diciendo Ah pues ni modo Te van a dejar las obras No importa que le hiciste paro Y el siguiente Y el siguiente Elegir es Hilo Uno tiene la barba recortada El otro la tiene de chivo A uno lo conoce en el entrenamiento Y al mexicano por el trabajo A sapo Por lo tanto El mexicano pasa con paterna Ok Vamos con una combinación de chicas Pase por favor Hasta acá Le toca elegir a quien Paterna Pase por favor acá Las dos hermanas guerreras Las dos hermanas Quedarán Todo Por su equipo Y no por la sangre Sino Por su equipo Le toca elegir a Paterna Ahí está Difícil para Paterna Una puede ser su novia La otra La cuñada Así que Los vimos desgraciados Al otro lado No crean que no Vamos a ver Mismo porte Mismo color Misma sangre Mismo color de cabello Uno teñido Bueno también teñido Mismo Mismo Cuerpo Gordita 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 las dos Mismo Cudaje A la chiclín Y por lo tanto La telita Se va con el equipo De gil Ok Vamos a ver Vamos Vamos con Hombres Pase Por favor Hasta acá Diablo Y Choco Los que solían ser buenos Pero ahora Arruinados Más diablo Que nadie Estos que antes solían ser Capitanes Ahora han quedado como Balastre Ahora somos Somos maestros Como rígidos Como rígidos Antes era disciplina Y coraje Y ahora Ahora vergüenza y locura Ok ¿Quién le toca elegir Ustedes? A fácil elección Creo yo Al diablo Claro Ya decía yo Ni modo Lleva la norma Y lleva el hilo Para que lo controlen A ver Si son capaces De la cinta gris Aquella Todo De unas cinco vueltas Ok Pasen Por favor Dos chicas Guerreras Dos chicas Que Pueda Que no sean Las mejores Pero tampoco Fallan mucho Pase Por favor Mi sobrina favorita Y que pase También La que le hace Competencia Está Jennifer ¿De quién es el turno A elegir? Ok Difícil elección Primero vuelve a ver A su equipo Y dice ¿Con quién hará Mejor Resultado? Mira para allá Y dice No, allá está el marido Y le va a estar distrayendo Una soltera Y otra comprometida Pero las dos vírgenes Oh, cualquier cosa Te digo Mira Don Joel Pelea de pareja Pelea de pareja Vamos iniciando Mal Vamos a ver A la Ange Ok Yo creo que estuvo buena la elección Continuamos Con hombres Pase Juan Pase Jonathan ¿A quién le toca elegir? Gilo A Juan lo conoce En los entrenamientos Y a Jonathan Por las ediciones pasadas De los combates Juan Ok Ahora vamos con Las más guerreras Las que Se fuerzan en todo Solo porque está tu papá y tu mamá Aquí voy a hablar bien De vos ahorita Las que dan el todo Por el todo Por el equipo Sacan la garra El coraje Cuando tienen que sacarlo Y tienen tanta seguridad En sí misma Como esa cara La catalaya En este momento Está segura De ella Una de ellas Será Azul El otro Rosa Pasen por favor Al frente Así con la seguridad Cataleya Así Turno de elegirte Camila Se va a la cara Se va a la cara Para el otro lado Ok Seguimos con hombres Pase por favor Pase por favor Chele Y chuleta Turno de elegirte Yo le diría Al cheleta No pero él Él eligió A Brian Yo elegí A A Juan A Juan A Juan A Juan A Juan Te toca Al cheleta Venga cheleta Venga cheleta Venga venga Ok Ok Pasen por favor ¿Cómo te llamas? Dice Ángel Ángel Pase por favor Ángel Pero no el de la Nayeli Y Zapo inflado Que todos los ángeles Son tuyos Yo diciendo No el de la Nayeli Ah mi amor Ok A Zapo Lo conocen por arruinado Digo por los entrenos Y a Ángel No lo conocemos Porque es primera edición Que va a participar Había venido como bichito Pero hoy viene como hombre Va a Ignacio En la casa O sea que viene preparado Ya tengo los 18 ¿Toy o no? 17 Ok 30 días 30 días ¿Juga fútbol también va? Yo creo que también Ok Enrique Pero usted no lo abraza El hermano de Chuga Llegó Ok Imagínate que vino Desde Estados Unidos Por venir a verte De allá vino Lo que no Te valga la pena Don Johnny El viaje Que no lo vayas Ajá Vaya vamos a ver Entre Ángel y Zapo ¿A quién le toca el giro Y sea paterna? A Gil Ok Ok Y el sapo Va para el otro lado Ok Ah Ok Ok Henry Y ¿Cómo dices? ¿Qué te llamas? Joel Ah Joel Ok Henry Y Joel Nadie ¿Quién te va a tomar foto a vos? Tenado ¿Quién te va a tomar algo otro? Lewis Óvol A